Hombre, sí que hay clase Bien Está bien, este es el final De la prueba Y el final del capítulo también Prueba, no sé qué prueba Así que he oído muchos rumores Por ahí sobre Rize Kujikawa Estas ídolos No tienen problemas de gente normal Tienen dinero Y nunca tienen que Comprometerse A un matrimonio Ah, qué debería hacer para cenar esta noche Pero sabéis, el junio Es el mes de la paga extra Así que ya estoy un poquito más feliz Estupendo, nos puede dar clase Dicen que Japón primero Introdujo La paga extra durante la era Meiji Qué cultura más increíble Estupendo Oye, ¿me estáis escuchando? Estoy hablando de una cultura increíble Sí, la cultura del dinero Capitalismo a tope Especialmente tú Pareces, Kun Pareces aburrido No, si en cuanto me hablan del dinero Yo me despierto No pasa nada ¿En qué periodo Japón introdujo la paga extra? Meiji Si es dinero Tú háblame de dinero Que yo me entero Hasta la respuesta de crías Que es correcta Oh, así que estabas escuchando Es correcto Japón empezó a introducir Extras durante el periodo Meiji Qué cultura más increíble Te estás repitiendo Es el placer en el trabajo Si estáis ignorándome pensando que solamente estoy chateando Que estoy parloteando Bueno Así que ahora esto va a estar en el test Oh, mierda Me van a decir que los exámenes vienen ya Haz la respuesta correcta Tu conocimiento aumentado No soy más listo Pero vamos, que sí Dinero El dinero es bueno Me han dicho, creo En clase Creo que sí Supongo Oye, falta la tía esta Que está mal de la cabeza Que piensa que le persiguen los demonios Qué raro Nadie tiene misiones Estupendo Vamos a guardar Y Qué raro Pensaba que habría alguna escena Oye, no íbamos a vigilar a Rise No ha llegado aún al pueblo Lo consultaré con el váter Creo que Ah, pensaba que Rise había llegado ya Pero no ha debido llegar Ok Pensaba que Pensaba que habría escena No sé por qué no hay escena Bueno, pues Tenemos Cosas que hacer Mientras tanto Entonces Vamos a ver quién hay Ese tío me daba la misión De recoger O sea De conseguir un traje Y una mopa La mopa la tengo ya Pero el traje no Chie está disponible Me parece que subía de nivel Yosuke creo que también estaba Me lo he perdido Yosuke estabas Tú no eres Yosuke Tú sí eres Yosuke Yosuke también está Bichos Voy a por bichos Que si los pillo por la mañana Es mejor Eh Uh Esperar Porque ¿Recordáis al Capitán Sonrisas? Hermana Muerta ¿Alguien más? La misión del zorro Hay que ir a verla Pero No estoy seguro Si esto se puede hacer ya Pero Creo que tengo una cosa Dependente con el Hermana Muerta El de obligarle a que limpie La Yo que sé El botiquín ahí O lo que sea Que tengamos ahí En clase Debajo Vamos a ver primero Si está el chiquillo este De Sin amigos Y misiones Y todo eso Y a ver quién más tenemos Por ahí Chiquillos sin amigos Ah ¿Qué es el que me dio Este del stick de premio? Se lo enseñé Pero dijeron que es un sticker De personas mayores Y no cuenta Puedes tenerlo de vuelta Menos mal Porque tengo que usarlo Centro de poco ¿Dónde se supone Que voy a encontrar Un sticker Raro para niños? No conozco ninguno El que hoy está buscando Alguno A un sticker De estos Una pegatina De estas Que sea popular Entre los niños Tal vez Tendrías que preguntarle A algún niño Para que te dé ideas Estupendo Y yo sé Cómo se cumple la misión Así que No me voy a enrollar Más con ello El caso es que Esta mañana No la puedo cumplir Seguro Y aparte Si le pregunto A alguno de estos dos Seguro que La lian parda No te puedes fiar De ellos Hacen cosas raras Bien Vamos a ver Quién hay Puede que esté Marí Pero creo que Marí entonces Va a seguir sin subir No lo está La misión es esta Eh, eh, eh Por favor Tengo que comprar refrescos Dejen paso Y ya que estoy Voy a mostrar Porque creo que Tengo suficientes Para qué sirven Los premios Estos de Tanaka Antes de que se me olvide Que se me va a olvidar En breve Uno más Para el camino Maravilloso Vale Buzones No llaman Absolutamente Nada la atención Parecería Que están de adorno No lo están Es un buzón Tiene suficientes Pegatinas de premio Para Una Para redimir Un premio Vamos Recuerdas Que podías escoger O El combo De gran cantidad El combo Grande Digamos O el combo Raro Un premio De varios De varios objetos O un combo O un premio De un objeto Creo que eso es un objeto Nada más Raro Recomendación El raro Porque que me den objetos De curación Me los meto Por los cojones O sea Me dan igual Pero el raro Puede ser algún objeto Bueno Ambos combos Requieren tres Cada uno Cual quieres pedir Solamente puedes pedir Uno a la vez El El de muchos objetos O el raro Pueden darme mierdacas Los dos O sea Es un poco Tener folla Pero es gratis O sea Que es bueno El raro En mi opinión Es mejor Definitivamente Pueden darme algún objeto Bueno En el otro Me dan Túnicas Por norma general Bien Y ahora Vamos a seguir Comprando refrescos Y me faltaba Un poco De entendimiento Me parece Que era Para un nuevo Trabajo ¿No? Podía dar clases Y todo eso Necesitaba entendimiento ¿No? Luego lo miraré Cuanto suma un poco De entendimiento Pero no vamos mal De estadísticas Podemos hacer cositas Si lo subimos Todo razonablemente Rápido Con un poco De suerte Podemos cumplir El objetivo De esta serie Que es Comer en Aya Por la cara Es mi única meta En la vida Comer en Aya Gratis Que es un logro De hecho Y los bichos Ya voy también Pero es que Los refrescos Son más dulces Y carbonatados ¡Bichos! Ahí están Los bichos Se han reunido Alrededor del árbol Me ha adelantado Me ha adelantado Queriendo compensar El ligerísimo retardo Lo he hecho un poquito De antes Mira que ha llegado A aparecer la exclamación Lo he hecho un poco antes Si lo haces bien Se nota Se nota que lo he hecho bien La animación es distinta Me ha faltado Un pelo La impaciencia No sé si me he llevado Los bichos que necesitaba Pero como ya tengo dos De los que necesito Puedo ir por la noche Al sitio este Bien Aquí no hay nadie Entonces tenemos Opciones Tengo que ver Si estaba Kanji Que no lo he mirado Se me ha olvidado Me está repitiendo Lo de los vegetales No sé por qué Hablo con ella Todas las veces Pero es que Es adorable La señora Ya soga a mí Vamos a ver si estaba Kanji Que se me ha olvidado mirarlo Ay Y puede que me dé igual Porque a lo mejor Tengo que hacer otra cosa hoy Kanji Kanji no está Ok Ya he terminado aquí Antes de nada Vamos a comprobar una cosa Oye Sonrisas ¿Cómo te va? Tu hermana Sigue muerta ¿Verdad? Hola ¿Qué quieres? Solo quiero hablar Nada Este decía que nos odiaba Y en consecuencia Le hicimos limpiar con nosotros El trastero ese que tenían montado Solo quiero hablar Nada Esperar Que todavía no estamos decidiendo Porque puede Que tengamos una escena con este No lo sé Vamos a hablar ¿Qué cojones? Yo no quiero hablar contigo Sus palabras son duras Desafortunadamente Afortunadamente Tu increíble entendimiento No suficiente como para dar clase A un chiquillo Pero para este sí Te permite Relajar un poco Su Carácter Tan Gélido Es una persona rara Es una persona rara En realidad Realmente Quierendo hablar conmigo Ah sí Parece Parece que soy Hígado Troceado Una idea de esa expresión Para el comité de salud ¿Sabes lo que es? Hígado troceado Es algo que nadie le importa Hombre Bueno Aunque Este o no esté ahí El resultado es el mismo Estoy exento De todo Por mis problemas familiares ¿Por qué no vienen y dicen simplemente Que soy Que me tienen lástima? El hermano es aquí con Easy Está sonriendo De una forma un poco triste Todo el mundo Está alrededor mío Diciendo que soy tan valiente Es Una buena sensación Sin embargo Pero todos tienen esa Mirada de curiosidad Tan evidente Escrita en sus caras ¿Cómo fue asesinada? ¿Por qué fue asesinada? ¿Odias al asesino? No Tienen el coraje Para preguntármelo Pero Me siguen con la mirada Cada movimiento Cada paso Estoy Harto de ello ¿Eso es lo que tú quieres también? ¿Quieres venir a hablarme A hablar sobre el asesino? Eso es cierto No Pues hombre No me vendría mal ¿La mataste? Digo Vista al asesino Eso es cierto Quiero hablar del asesino O no Me interesas muchísimo Y la pregunta de oro ¿Cómo consigues que el pelo Se te quede así? En serio ya Cuéntame tu secreto ¿Os interesa más el asesino que el corte de pelo? No tenéis ni idea ¡Ja! Eres un tío desgracioso Bien Que menos mal que te lo has tomado así Desafortunadamente no tengo nada que decir Todo lo que sé es lo que han dicho en televisión ¿A la pregunta de oro del asesino? La respuesta es no Pero a mí sí Oye, no, sin coñas No tienes ningún motivo para estar aquí, ¿verdad? Adiós Guay Esto podía no haber salido así Bien Volvamos A La pregunta inicial Yosuke Yukiko Chie Moto Y creo que ya Creo que no son mis opciones Y antes han dicho por ahí mucho Chie Así que yo voy subiendo al tejado Pero si elegimos la otra opción Creo que la conversación va por otro derrotero Pero vamos, que me da igual Espera, antes habían dicho Chie Pero están diciendo Yosuke Bueno, solamente un par Eh, Anime-kun, ¿qué estás haciendo? Parece que Chie no está ocupada Ya que tienes a Nami-Tama Eso es bueno Y sí, se va a volver más cercana Menos mal, tenía la duda ¿Por qué el gato? ¿En serio? No pensaba que fueras amiga de los gatos ¿Es tú? Bueno Pasas la tarde con Chie Pues venga Eh, ¿quieres entrenar? Chie parece feliz Distrito central Delante de Aiya ¿En serio Aiya otra vez? ¿No se te repite un poco? O sea que el chino Pues está bien de vez en cuando Pero mucho se repite Has terminado de entrenar Y decides parar Aquí con Chie Un bol de steak De bistec O un plato combinado Supongo La decisión definitiva Detente Eh, voz familiar Cállate capullo Sí, es cierto Eh Todos sabemos que es Hora de Escupirlo ¿Qué? Ah, hora de soltarlo ¿Qué? ¿Esto es todo? Deja de tomarnos el pelo Esa voz No puede ser Vamos, Anime-kun Takeshi Eh, alguien está aquí Ah, ¿qué más da? Cojámosle el dinero Ya que... Quitémosle el dinero Ya que estamos Este tío Solamente tenía Mil yenes encima Chie Ey ¿Para qué estás corriendo? Vas a esconderte Detrás de una chica, eh ¿Estás bien? Estoy bien Siempre has sido buena Con las cosas así Me han quitado Todo el dinero Vas a recuperar Vas a Eh Les Vas a dar una buena Por mí, ¿verdad? Ah, bueno Realmente me cabrea Ey, cobardes ¿Estáis Juntando Solamente para ir a por un tío? Tenéis que Estar avergonzados Encárgate de ellos por mí Ah, gracias Takeshi Podemos contar contigo ¡Wow! Eso ha sido rápido Venga ¿Qué pasa? Vamos a luchar Ah ¿Qué hay con esta zorra? ¿Crees que eres todo eso? No sé Muy bien a qué se refieren No Me da miedo pegarle a una chica Te patearemos el culo Estos Macarras Están Agravados por El Desafío de Chie Las cosas No tienen buena pinta Echar a Chie Atrás O sea Párate Chie Que te pierdes O Luchar con ellos Tú mismo Echar atrás a Chie Decir Párate Que te pierdes Que esto no puede ser bueno Para la tensión O luchar con ellos Tú No están en posición Tampoco Mucho de combate Ninguno de los involucrados Yo tengo las manos en los bolsillos Y ellos también Lucharé Yo Contra ellos Ah Anime-kun Chie No parece muy contenta por esto Ah Qué molestia Tío El que acaba de salir corriendo Puede que llame a la policía Ah Que le den Vámonos Ey Esperar Parar Esperar Qué demonios Salir corriendo Como tú Te metes ¿Por qué te has entrometido? Espera Pensaba que no podías dejármelos a mí Yo me podía haber encargado perfectamente Ah Lo siento Cargué Por mi cuenta Te he causado problemas No pasa nada No es problema Estoy acostumbrado O Simplemente piensa la próxima vez No es problema Estoy acostumbrado A entrometerme O Simplemente Mejor piensa la próxima vez La hemos cagao La otra opción De echarla para atrás O sea que tampoco sé Qué resultado iba a pasar Pero yo juraría Que en esta había tres opciones Qué más da Básicamente nos entrometíamos Sí o sí Yo creo Creo que era una opción No opción Creo que era una opción De mentira Un poco No estoy seguro No lo recuerdo Seguro a lo mejor me lo estoy inventando No es ningún problema Estoy acostumbrado O mejor pienso la próxima vez No es problema Gracias Sí, parece Disculparse Está bien, eh Tengo que recordar que no estoy sola Siempre soy así Todo el mundo Siempre es así Todo el mundo lo está haciendo lo mejor que puede Cuando me empiezo A preocupar de que todo Depende de mí Entonces me empiezo a preocupar Que todo Depende de mí En cierta forma Es una forma un poco rara usar esa frase Pero Tengo que trabajar Un poco más duro Me preocupa que algún día Acabaré causando más problemas Como He hecho hoy Soy tan estúpida Parece que Chie Lamenta Su Tirar para adelante Vamos Sientes la pasión de Chie Nivel 7 Ya Pensaba que era 6 Ok Chie Satonaka Ha llegado a nivel 7 Tu poder para crear Personas de la arcana del carro Ha aumentado La terminación de batalla De Chie ha aumentado Ahora puede Soportar Un Un golpe mortal Durante la batalla Creo que es al azar Pero de vez en cuando Algún golpe que la mata La de una La deja uno de vida Lo cual es Bueno Será capaz de soportar Un ataque mortal Durante la batalla Imagino que por uno Quieren decir una vez Y punto Anime con gracias No importa Tengo que Trabajar más duro ¿Por qué estoy Yoriqueando? Lo pensaré un poco Aunque no soy muy lista Andaste a casa Con Chie y eso Vale Así que estás en casa Supongo Oye Rise La han secuestrado ya Ha salido en televisión ¿Cómo va la cosa? ¿Va a llover Algún día de estos? Muchas preguntas Eh anime Que pasa aburrido La relación con Dojima No va a aumentar Aunque imagino Que no puede andar Muy lejos de aumentar Por cierto Misión del chiquillo Va a llover pronto La televisión Lo ha dicho Ahora que lo piensas Había un crío Que buscaba Cromos De estos Que fueran populares Entre los chiquillos Tal vez deberías Preguntarle a Nanako Sobre ellos Hermano mayor Preguntarle a Nanako Un cromo De niños A ir a mirar Nanako Vino de vuelta Con uno Este es bastante popular Aquí tienes Gracias Gracias O te lo devolveré ¿Lo tienes repe? A lo mejor me lo quedo Gracias O te lo devolveré No estoy seguro De si se lo puedo devolver Pero oye Gracias Mejor Pedir perdón Que pedir permiso Si no te lo puedo devolver Te jodes Nanako te ha dado Tankirimán Sticker Estupendo No sé que es un tankirimán Deberías intentar Dárselo al chiquillo Este y tal Guay Guardemos otra vez Nunca se puede guardar suficiente Y ahora Lo más importante Miremos la nevera Y tenemos libros nuevos Que leer Oh oh Hay algo Hay Una pequeña bolsa De wasabi Esto va a terminar bien Le das un chupetón La lames Lamer La bolsa de wasabi O no importa Bueno y nos acostamos temprano Una pequeña bolsa de wasabi Para adentro Esta mañana he ido a por bichos ya ¿Verdad? Porque hoy no voy a poder Lamerla Realmente Lamentas haber hecho eso Las lágrimas No paran Tu coraje ha aumentado Grandemente Pero No te sientes bien A dormir Decides irte a la cama pronto Hoy ¿A quién se le ocurre? Espero que no hubiera Nada importante esa noche Y no hemos podido leer Estúpido wasabi Las calles han terminado por hoy La lluvia no para de caer Deberías ver el canal de medianoche Hoy Estupendo Tenemos un día de lluvia El chiquillo no va a estar Debido a la lluvia Así que No vamos a poderle dar El cromo Del Chimpocomón este Como se llamara Tenemos teatro Tenemos drama Lo cual me salva un poco La papeleta Pero antes Al baño Porque Los días de lluvia Aquí no hay ni Dios Utilizas el tiempo Para reflexionar Recuerdas que estás Creciendo algo en el jardín Tal vez deberías Atenderlo Tenemos Tres opciones De Primeras Drama Moto Y ahí ya Y creo que ya Los bichos no están disponibles Voy a mirar los zapatos No hay nada dentro De los zapatos De hecho no hay zapatos Me los han robado Y kanji tampoco Está los días de lluvia Así que no me hace falta Ir para allá Mis opciones Drama Moto Y ¿Cuál era la otra? Aya Voy a ir a Yunes No vaya a estar El otro No, no está Siempre se me olvida el nombre No sé por qué Dojima Y Adachi Adachi Pero no está Y el chiquillo Como es normal Tampoco está Así que eso Moto Drama Ahí ya Y podría mirar Las estadísticas Esperar un momentito Tengo Tengo 22.000 yenes No es mucho Mucho Y estoy Nivelao Que ni he hecho aposta Nivel 3 en todo Así que va siendo hora De subir esos niveles Así que Aya Es una opción Siempre Takiyama Es un luchador de artes marciales Que cosa más rara Ahí ya moto Moto Ya digo Nos quedaba un día A lo mejor Coger la moto Un día de lluvia No es lo más seguro Estudiar No Cuando se acercan los exámenes Ya visteis lo que subí Cuando los exámenes Gracias a haber leído Los libros Indicados Estudiar No es mi Primera preocupación Es una de las estadísticas Más fáciles de subir Si lo haces bien Habría que llegar Al 5 de conocimientos Para el examen Que bien Que va Que va Que va Que va 5 de conocimientos Para casi el final No me hace falta Tener 5 de conocimiento Para nada Aún Con 4 voy que me mato Con 4 Estaría contento 5 de conocimientos Que aún queda la mitad Que aún queda Que estamos en las vacaciones De verano Pero aquí terminan En no sé cuándo Terminan a fin de año Es una cosa rarísima Mira Ahora vamos con la moto Que le den Que hay cosas Que me gustaría Desbloquear Vamos a dar una vuelta Por alrededor Del vecindario Vámonos Que mucha gente Ha hecho moto Y me canso de contar ¿Será esta la buena O aún nos falta una? El trabajo de hospital Es por la noche Bien Okina Hemos llegado a Okina Por fin Y hay misiones Y hay misiones Y hay misiones